y dime qué fue lo que tuviste muchísima gente viendo el canal de bien adentro coñazo muy buenas noches les habla el ex mayor de la policía josé emilio kelly este vídeo con relación al vídeo del niño que es arrojado dentro del tanque esa persona que arroja el niño dentro del tanque soy yo eso fue en una reunión familiar yo le pido excusa al pueblo dominicano mi accionar no fue el de un caballero oficial ese vídeo de dos años hace dos años de ese vídeo y el niño tiene dos años es mi sobrino lo quiero mucho yo tengo dos años y pico fuera del país yo no estoy viviendo en el país estoy viviendo fuera del país yo ayudo a mi sobrino ayuda a mi sobrina ayuda a mi familia como todo el mundo yo le pido perdón a todos ustedes a la sociedad dominicana que me perdone que me cusen no es mi accionar este vídeo y este perdón que yo pido sale del alma porque yo dure 27 años siendo policía actuando por la derecha apegado a las buenas normas costumbres y valores y yo que va ante todo eso ese día le pido perdón pido que no me juzguen mal que no juzguen a mi sobrina si ustedes ven en el vídeo mi sobrina también me golpea porque yo no debía hacer eso le pido perdón y que me den la oportunidad de reinsentarme en la sociedad yo tengo dos años fuera del país dos años y pico voy a cumplir tres ya y le pido perdón por favor lo hice mal lo hice mal muy mal no debí de hacerlo pero solo le pido que me den la oportunidad muchas gracias feliz noche mi nombre es josemilio kelly dure 27 años la policía me fui honrosamente por mi propia solicitud y si yo me fui de la policía por la puerta ancha en 27 años quiero vivir mis últimos días de vida en la sociedad civil por la puerta ancha muchas gracias y feliz noche ahí escucharon ustedes las excusas que estaba pidiendo el señor kelly mayor retirado de la policía nacional y yo aquí siempre le he dicho una vaina a ustedes que yo no estoy aquí para decirle a ustedes inclinar lo que ustedes piensen de esta manera o de otra ustedes son grandecitos todos así que ustedes son los que saben si ustedes creen que fue una excusa sincera que el hombre fue un error ahí del momento o si usted no se lo quiere creer también eso está va de parte suya y lo que usted piense lo que todos debemos aprender de esta situación es que número uno con los niños no se juegan porque los niños son indefenso no se pueden defender y algo malo puede pasar y otra cosa es que tengan cuidado cuando usted tiene su teléfono ahí porque usted vaina que usted no quiere que otra gente la vea mejor no la grave mejor no le tire fotos porque cuando viene a ver ese teléfono se le pierde se los roban o usted lo vende y usted cree que le borró la memoria y tiene esa vaina 7 que cuando viene a ver usted cree que usted está borrando una vaina y aparece después en otra memoria de esa así que si usted no le gusta que le vean sus ripios su tallo su vaina ahí abajo pues no se esté grabando eso si usted no quiere una situación ahí que usted grabó usted cree que en el momento usted tal vez necesitaba prueba evidencia algo ahí se lesórese bien que usted borró todo que no quedó nada porque aparecen muchas memorias y manera de cómo recuperar el vaina que usted borró y otra vaina es que también los niños hay mucha gente que le hacen daño a los niños de otra manera que no es metiéndolo en un cubo de agua que es poniéndole nombre diciéndole feo, gordo el jediondo el loco de fulana diciéndole vainas así y no se dan cuenta que hay que tener cuidado también con eso que no es nada más usted cogiendo un niño y zambulléndolo ahí entre un cubo de agua que usted le está haciendo daño que es lo que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo me dicen el más loco porque soy sincero le traje mi bolón fue para el mundo entero tiene la boca grande yo ya lo noté no se lo decir